Música Muy buenas gente, seguimos aquí con Bioshock Infinity y ahora nos toca el centro de Finkstone Finkstone Bueno, pues nada, vamos allá gente Vamos a darle caña al Infinity Vale A ver Mejoras Un reino de Holanda ¿Cómo vamos a lograr entrar en cinta? Ilegalmente, vamos a buscar otra forma Lo cierto es que no tengo tiempo para esas tonterías de la profecía La fe es una mercancía más que el viejo Comstock produce Pero, como cualquier comerciante Se ve obligado a hacer trocar su producto Por otros más terrenales Un granero no se levanta simplemente a base de cantar No Precisa madera de Fink Un martillo de Fink Y una mano de Fink para blandirlo Jeje Me necesita a mí Si no quiere ensuciarse Vale Cogemos otra mejora Vale Vale Porque ya no hay más Bien Vale, pues nada, fuera ¿Te importaría mirar a esto? Lo tengo Por allí Un montacargas Debería llevarnos a esta cinta Mierda Conseguir que nos mate Ya te paso ¿Qué has? ¡Vamos, joder, vamos! ¡Joder, joder, joder, joder! Dios, chaval ¿Cuánto es a ello? Vale Uf Bien Me he encontrado dinero Ok Bueno, dos mil ya Perfecto Genial Más pasta Vale ¿Qué podemos mejorar? Venga Otra de la metralladora Nos queda una más Otra de la pipa Vale Vale De momento vamos a dejarlo por aquí ¿Qué prefieres ser? ¿Mortal o muerto? El almero Chen Buscado por su conocida relación con la poracita Reis Hombre Bueno, bueno Esta cerradura Fuerzala Vale Vale Bien Bien Yo creo que es por aquí Aquí está limpio todo Vale Otra ganzúa Perfecto Tienes los bolsillos vacíos Pues no te pares Podrías abrir esto No te pares No te parece bien Tu coronel Pues ánimo 503 No está contratando Dante en estos momentos Prueba de pronto Lo di first Aceptó la presidencia Únicamente Si se le pagaba Solo dos Al año Así que no dejes Terminero Se interpone En tu oficio Vale Vale Por aquí ya venimos No entiendo Yo esto No sé ¿What? Por aquí No entiendo Ah vale Hostia Aquí no Aquí no venimos Vale 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 Ok Tengo Tengo en mi mano El diario privado De la mujer De Comstock Desmiente La tontería De la niña Milagrosa No Tería La niña Parece que La tanonizada Primera dama Hubiera preferido Es la taquilla De Slade Debía trabajar aquí ¿Qué? Es el diario De mi madre Muestra Mi marido afirma Que la niña Fue enteramente Creada Por voluntad divina Soy creyente Pero no estúpida Su Bastarda No se criará Bajo mi techo Mi madre Ella me hizo enterar En esa torre Elizabeth Tan solo quiero salir De esta ciudad Por favor ¿Qué? No se criará 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 Saludos, me llamo Yerevía Fink y quiero compartir contigo mi credo personal ¿Cuál es la criatura más admirable sobre la faz de la Tierra? Pues la abeja ¿Alguna vez has visto una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? La respuesta, amigo, es no Así que yo digo, sé como la abeja ¡Sé la abeja! Quizá deberías cogerlo Bueno, pues lo cogemos, a ver qué dice este ¿Hola? ¿Señor DeWitt? Sí Lo paso con el señor Fink ¿Qué pasa? DeWitt, aquí Fink Escúchame, hemos estado observando y permíteme decirte ahora mismo que eres nuestro principal candidato El principal, mi colega, el señor Flambeau, te ayudará en lo que necesites ¿A qué diablos venía eso? Ni idea Pues parece extrañamente encantado de conocerte Menudo ego tiene el tipo ¿Qué pasa? ¿Por qué nos pagan en fichas que son solo varias en la tienda de la compañía? Pues te diré que creasme si voy a permitir que cualquiera de vosotros os estapen en alguna tienda chasbosa. Verás, la tienda de la compañía Fink te ofrece productos Fink a precio pensado específicamente para el obrero de Fink. Un poco explotador el tío, ¿eh? Hostia, vaya arma, chaval. Oh, qué guapo. Vale, gracias. El caballero debería formularse directamente al señor Fink. ¿Y eso me suena buena noticia? A mí no me suena buena noticia. Bueno. ¿Qué opinas? ¿Vamos a por el armero o intentamos recuperar suministros de la velojería? Pues me da igual. Como tú quieras, hija. Mierda, ya lo armamos. Cago. Buah, cómo mola esta arma, chaval. Buah, mierda. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Este cartel tiene otro mensaje? ¿Debemos encontrar el libro de claves? Sí. Vale, otro libro de claves. Perfecto. Sí, en el momento de todo en el club Unchai. Quizá lo encontremos aquí. Club, ¿eh? Pues vamos al club. Vamos allá. La queja más común que suelo oír de los obreros es que no son felices con su suerte. ¿Por qué atormentados? Pregunto yo. ¿Por qué atormentados? ¿Por qué atormentados se puede atormentar ahora? ¡Mierda! Va. Vale, ¿y esto o qué? Nada, ¿no? Bueno. Vale. ¿Quieres guardarte esto? Vale, pues nada. Vamos a ir al sitio ese. Debe ser este, ¿no? Sí. Club. A ver. Club Good Time. Vale, es este. Club Good Time. No había oído nunca esa canción. Dudo que alguien haya oído esa canción. Vale, pues nada, vamos hacia allí. Vale, entramos. ¡Cerrado hasta el espectáculo! ¿Cuándo empieza? ¡Cerrado hasta el espectáculo! Ya volveremos más tarde. Que está cerrado, estupendo. Joder, pues menuda mierda. ¡Cerrado hasta el espectáculo! Que era bocambre pesado. Bueno, a ver, que podemos mejorar. Vale. La pistola ya no está. Vale. Bien. Pues nada, no sé. ¿Dónde podemos ir ahora? Está cerrado. ¿Dónde podemos ir? Ah, vale. Al otro sitio. Sí, sí, sí. Al armero. Imagino que sea esto, ¿no? Entrada de la fábrica por aquí. Vale. Bueno. Pues entremos. Y aquí dentro. Está aquí, Booker. Ah, vale. Es aquí. Armero. Siento la imperiosa necesidad de hablar con ese supuesto falso pastor que tanto alboroto está armando. Ya tenemos suficientes problemas sin que ese estúpido vaya por ahí liándose a tiros y echándole la culpa de todo a los box. Aunque sí le interesa. Vale. La armería. Vamos para nuestros problemas más inmediatos. ¿Quién? El fundador del budismo. Pasó 49 días bajo un árbol body hasta que alcanzó la iluminación. Algo me dice que a Comstock no le hace gracia que se adore a cualquier ídolo que no sea él. ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Lin? ¿Señor Lin? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien ha dejado esto patas arriba? Aquí no hay nada. ¿La policía local, sin duda? ¿Has oído eso? Hay alguien por ahí abajo. ¿Hm? 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 Vamos a bajar a ver, ¿qué pasa? ¿Hm? 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 ¿Dónde está el club? Por favor, ¿dónde está este club? Ya lo encontraremos, Booker. Déjala en paz. ¿Por qué vos, Populi, no ayuda a Chen Lin? ¿Por qué Frisdoy no ayuda a Chen Lin? ¿Qué es el pelotón volador? Policías, de los que seguro que plantarían a Lin la bota en la garganta hasta sonsacarle si conocía a Fizzle. ¿No trabajamos ahora mismo para ella? De hecho, así es. Ahora a ver si averiguamos dónde está ese club, Booktime. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vale, pues nada, ahora sí que podemos ir al club. Ahora sí. Vale, pues vamos. ¡Gracias! ¡Mierda! ¡No! ¡Meca, meca! ¿Cómo cargo yo a esto, chaval? Quedaron en el centro. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Hostia! ¡Uf! Vale, otra mejora. Perfecto. ¡Uf! Nada que nos parió, chaval. ¿Sabes lo mejor que viene en una pelea? ¿Para qué defenderse, Elizabeth, joder? Ya solo tenemos que entrar y localizar al señor Lee. Y... Llámame, Cooper. Siento lo que te dije en el... Vale, hombre. Bueno, bueno, por favor mi��. ¡¡¡ YouTube, Estes! ¡O para Kantos neverones! El espectáculo flasso de están. ¡Va te parece amigo! La mejor clase de entrevista es aquella de las que el candidato no sabe que lo están evaluando más, pero esta скr Wolly. Vale, mira, ahora podemos comprar Alguien como a mi Le vendría bien Un viejo pin que estaba como tú Un cabrón Localicemos a Chen Lin y salgamos de aquí ¡Vamos, vamos! Solo te pido que termines lo que empezaste de Witt No querrás defraudar a los demás candidatos Nuestro primer candidato es un veterano de Pekín ¿Y qué es lo que se dice de los viejos soldados? Francamente, yo apostaría por ti Es una especie de veterano con los explosivos Vale, guay Buena Buena Mórete, hombre Mórete Este joven ambicioso Es un antiguo devoto De Lady Comstock Aunque sin la buena mujer No sabe qué hacer con su vida Lo fiché En una feria de empleo A precio de ganga ¡Sí, joder, Lady Comstock! ¡Qué hago en la mar! ¡Qué hago en la mar! ¡Te lo tengo! Ya se han dejado ya groom Te marался mi bien ¡En Witt Industry! ¡No he conseguido nada! ¡Suscríbete! Bueno, basta de teloneros. Duena del rival es un experto con los optómatas. ¿Quieres sustituir a todo el personal de seguridad por máquinas? ¿Elisabeth? ¿A lo que he de reconocérselo? No. Serían menos bocas que alimentar. ¡Ja, ja, ja, ja! Se acaban los juguetes, chaval. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enhorabuena, The Queen! ¿Sabes? Cuando me surgió tu nombre en un primer momento, lo haría bien si serías el hombre adecuado. Pero ahora puedo decir con certeza que estaba muy equivocado. No me interesa ese trabajo tuyo, Pink. ¡Vamos, vamos! ¡Cero de tu trabajito para Pink Roy! ¿De verdad prefieres su oferta a la mía? ¿Sabes cuánta gente mataría por ser jefe de seguridad de Pink? ¡Eres un hueso duro de roer, The Queen! ¡Duro de roer! ¡Pero te prometo una cosa! ¡Conseguiré lo que quiero! ¿Y ahora qué? Vale, ahora podemos pasar por aquí. A ver qué hay por aquí. Vamos a mirar. ¿Necesitas dinero? Sí. Joder, ahora estamos muy bien de pasta, pero bueno. Ya sabemos cómo es esto, ¿eh? Como que cuando tenemos y luego ya se nos gasta con dos. Vale, ya tenemos trece ganzúas. Bien, bien, bien. Vale, ¿qué más? Por aquí. Por aquí. Más pasta. ¡Otra ganzúa! ¡Joder, qué guay! Vale. Vale. Más mejoras. Bien. Y más pasta. Vale. Vale. Creo que está todo listo. Vale, bien. ¿Qué más? Más puertas por aquí. No. Por arriba. Sí, mira, aquí había otra puerta. No, espera. ¿Por aquí? ¿Por aquí venimos? Sí, por aquí ya venimos. Vale, vale. Entonces... Ah, mira, otra puerta aquí. Vale. 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 . Más pasta. Vale. Me imagino que sea por aquí Te tomé por un necio, querido hermano Cuando me dijiste que oías una música maravillosa Procedente de agujeros en el aire Cuestioné tu integridad mental Pero no solo has hecho afortuna con estos chismes También me has abierto camino a mí Tocanzúa Vale, pues nada, vamos a liberarlo Cheldin Solía trabajar para gente como Finn ¿De veras? Estaba con los Pinkerton Nos llamaban cuando los obreros se agitaban ¿Para qué? Pues demostrarles que declararse en huelga era una locura He de reconocer algo A veces hace mucha falta alguien como Fitzroy ¿Por qué? Por la gente como yo Todo que yo Es inútil esconderse ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es el libro para la relojería! Vale, guay Lo encontramos Bien, 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 bien Genial Ostras, chavales, estuvieron Cabrones Interrogando ¿Qué es ese olor? Aquí abajo no hay vetreños Nos traen como animales ¿No es acaso cruel? ¿Prohibir el mestizaje? ¿No es acaso cruel? ¿Dar el voto al blanco? Pero negárselo al negro Al amarillo Al rojo ¿No es acaso cruel? ¿Pero no es acaso cruel Expulsar a tus hijos de un jardín perfecto? ¿O ahogar a tu rebaño en un mar de lluvia? La crueldad ¡Ese es! ¡Hostia! ¿Qué hace aquí? Tenía Perdonarle no fue un favor Enlocación Bueno, oye ¿Qué sabíamos, Elizabeth? Bueno Pues lo que hay, hija Muchas gracias Vale, ahí Debe estar ahí, seguro ¿Qué os diría haber hecho alguien Para merecir que lo entierren en un sitio así? ¿Pint no necesita muchas medidas? Pues no Ya está, pues no No está aquí No me digas que notemos ya Cerrado Ah, vale ¿En serio? ¿Eres de estar en esa sitio? ¿Tienes que estar aquí? Sí La nube de claro Eso es Esto está muy oscuro No sé yo Me huele mal Hostia Me mataron, chaval Mira ¡Uf! Demasiado tarde ¡Maldita sea! ¡Buah! A este se refería antes Ahora habrá que buscar a otro Que nos haga esas armas ¡No! La muerte es la muerte, Elizabeth La muerte es la muerte ¿Eh? ¿Qué diablos habéis? Yo me... Calle Pero yo... Veo... Todo es cuestión de perspectiva ¿Por qué no seguís? ¿Quién os envía? ¿Constop? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué ves aquí? Desde este ángulo Muerto Escuchad ¿Y ese ángulo? Vivo Bucca Chang-Rin Vale, podemos elegir Vale Vale Vale, o sea que... a esta otra colombia vale es como montar en bicicleta nunca se olvida solo hace falta valor para subir a gordo vale, podemos cambiar vale si nos metemos en este desgaje creo que no podremos volver seguro que estás listo no nos queda otra vamos allá vuelve a la armería bueno, o sea que es como que cambió todo, claro vale, vale, vale ahora supuestamente está vivo el tío, ¿no? o qué el otro sigue ahí no entiendo no entiendo como es que jenlin está vivo estamos en un mundo donde nunca fue asesinado en algún lugar descubrimos por qué supongo dudo que puedas cambiar algo así y que todo lo demás se mantenga exactamente igual ¿eh? estos hombres los maté estaban muertos hostia ¿qué es lo que les pasa? lo recuerda están muertos ¿no? ¿no? ¿cómo estás hablando de Dios en su mal? con los jefe de seguridad supongo que no creo que lo que más es lo que está pasando con los sentidos hombres ¿Y qué está haciendo en el sótano? Estoy buscando más El tipo al que nos acabamos de mirar En el otro mundo era el que estaba colgado en la pared En el otro mundo Este asunto me produce jamena Vale, se lo hagamos de aquí ¿Qué es lo que piensas cazar con ese trasto? ¿Una oruga? ¿Dónde? Mierda, mierda ¿En el mundo de aéreo? ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Vale! 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 No va a dar del trabajo. Hostia, es verdad. Vamos a lo del libro que encontramos antes. Hostia, no me acordaba. Estaba por aquí. Eso es. Hola, describe Elizabeth. Muy bien, dame un momento. El globo ha peñado y suena a medianoche. A las doce. Pues diría que es este. Ponlo a medianoche. Vaya. De miedo. Genial. Vale, ¿y ahora qué? Ahora que tenemos que volver otra vez a donde el armero, me imagino, ¿no? Aquí estaba. Espera. Aquí. Vale. El armero. Oye, es nada. ¿Eh? Ni máquinas. Ni nada. Vamos a buscar al armero. Quizá ahora esté arriba. Hostia. Cambiado. Todo cambiado. Ey. Señor Lee. Chen Lee. Disculpe, Chen Lee. ¿Quién eres? Vamos. Habla. Habla. No oigo con ruido de tanta máquina. Muy ruidosas. Soy Booker DeWitt. Atrás. Estas máquinas muy peligrosas. Esperad abajo con señor Alin. No sería Daisy Fitzroy. Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas. Máquinas muy peligrosas. No lugar para gente estúpida. ¿Quieres perder, bonita cabeza? Bonita cabeza. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cuál vas muerto en esa cena? Ah, en cierto modo, él también lo recuerda. ¿Cómo reconciliarías tú eso? No lo sé. Marido. Carrobasuay. Disculpe, señora. Buscamos a la señora Lee. Yo soy la señora Lee. No, me refiero a esa señora menuda china. Era... Booker. Esta es la señora Lee. Se llevaron las herramientas de Chen. ¿Qué le queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien. Si pudiera volver a trabajar. Quizá, si pudiera trabajar... Señora Lee, ¿me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? ¡Maldita policía! Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Sentitaun. Sentitaun. Vale, pues nada. Busca el depósito de la policía en Sentitaun. ¿Qué más? No conseguirá por las armas si Chen no tiene sus herramientas. Vamos a sentar. Pues vamos allá. ¡Mierda, mierda! ¡No, eso no! ¡No, eso no! Sentitaun. A ver, ¿dónde está eso? Por aquí. ¿Me enmarco por aquí? Sentitaun, por aquí. Vale. Pues nada, vamos allá. 3.000 ya. Joder, siempre me salen los mismos. No sé por qué. Bueno, pues nada. Vamos a intentar mejorar. A ver, venga, va. Este. El caballo, venga. Dios, qué pila pasta, chaval. Dios, que la posesión entrega nada. La mano. Si quieres preguntarme, pregunta. ¿Sobre qué? Ni él. Yo no, no quería. No pasa nada. Yo tengo tan poca idea como los demás. Quizás Soundberg lo sepa, pero no dice nada. ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Buenos! 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 Vale, todo despejado. Hey, un vigorizador nuevo. Interesante. Ascensor. Bueno, pues nada gente, vamos a ir dejándolo por aquí. Continuemos mañana. Vamos a darle un poquitín ahora al Doom. Y mañana más, con el bieso. Una chica que puede resucitar a los muertos y cuyo único conocido es una especie de pájaro gigante. Acaneceré ridícula. Solo has tenido mala suerte. No pienso volver jamás a esta torre, pase lo que pase. No se detendrán hasta que te tengan. ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? Estás miedo. Miedo. Vale gente, pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Y mañana continuaremos más con Bioshock. Y voy a... vamos a meter un poquitín ahora al Doom. Y lo dejamos por ahí. Venga gente, me despido de todos vosotros. Gracias por estar ahí apoyando el canal. A todos los que me seguís. Y nada, espero que os estén gustando aquí los juegos que invito aquí en el canal. Así que nada gente, venga. Nos vemos mañana. Chao.